El presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado de la canciller Sandra Jovel, recibió hoy las cartas credenciales de los embajadores de la República de Ecuador, del Estado de Israel y de la República de Costa de Marfil, en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura. Los delegados diplomáticos son Alex Aguirre, de Ecuador, Matanja Cohen, de Israel, y Obou Marcelin, de Costa de Marfil. Esta última nación no cuenta con comisión diplomática en Guatemala, por lo que el diplomático tendrá su sede en México, siendo embajador concurrente para Guatemala. Morales conversó con cada uno de ellos con el fin de destacar la importancia de los lazos de amistad y cooperación entre las naciones referidas y el Estado guatemalteco. Los nuevos embajadores presentaron su equipo de trabajo al mandatario y a la titular de Relaciones Exteriores. Para DCATV informó Noé Pérez.